El estudio italiano Graffiti, ahora renombrado como Milestone, había sido capaz de producir un videojuego de carreras arcada y sobresaliente, y en el proceso tiene un nicho dentro de los compatibles que había estado desatendido. No obstante, dado que el grueso del público objetivo del género se encontraba a mediados de los años 90 en el mercado de las consolas, el primer Screamer no alcanzaría la fama merecida. Lejos de desanimarse, sus creadores optaron por lanzar una secuela al año siguiente, en 1996. Pero, donde el primer programa había optado por emular sagas como Rage Razor, la secuela estaría mucho más influenciada por otro gran éxito de la época, Sega Rally. Screamer 2, por tanto, resultaría en una experiencia algo diferente. Este segundo software, de lo que acabaría por convertirse en una pequeña saga, no cambió el género al que había pertenecido el primer título. Screamer 2 seguía siendo un juego de carreras arcade enfocado exclusivamente en la conducción y sin posibilidad de utilizar armas u otro tipo de ítems durante las competiciones. Pero si argumentábamos que el Screamer original estaba más influenciado por la franquicia Ridge Racer, era porque aquel juego tenía una preponderancia de carreras urbanas y vehículos deportivos, como ya vimos en su correspondiente retrospectiva. Esta secuela optaría por los Rallys, con carreras en desierto, tierra o nieve, entre otras superficies. Del mismo modo, los coches ahora estaban divididos en cuatro equipos diferentes, totalmente ficticios. Cada equipo contaba con los mismos cuatro bólidos y un exclusivo, sumando un total de hasta ocho opciones, todos imitaciones de modelos reales. Entre las modalidades de juego disponibles se encontraban el modo arcade para carreras rápidas, Time Attack en el que batir nuestros propios tiempos, Multiplayer para competir contra nuestros amigos y Champions League. Este último al que más horas dedicaríamos, pues era el modo en el que ir desbloqueando más coches y circuitos. También se dieron en esta entrega unos poquitos pasos que alejaron al Screamer 2 del terreno de los juegos arcade y lo aproximaron a la simulación. Se eliminaron los puntos de control y el tiempo necesario para completar una carrera, y se habilitaron unas pequeñas opciones para trastear con los parámetros de los coches, de cara a lograr el mejor agarre, manejo, velocidad punta, etc. Unas opciones muy básicas en la actualidad pero pocas veces vistas en un software de estas características en 1996. Y es que Screamer 2 era un título mucho más exigente que su primera iteración. Hacerse con el dominio de los vehículos era una tarea más compleja que requería de horas y horas de juego para conseguir domar a estas bestias. Algo que tampoco ponía nada fácil la inteligencia artificial de los oponentes, que siempre parecían tomar las curvas mejor de lo que lo hacíamos nosotros, aunque también podían cometer errores de vez en cuando. En última instancia, esta secuela ofreció una experiencia jugable algo distinta a la del primer título, pero más completa, variada y satisfactoria. Sin paliativos, Screamer 2 era un referente gráfico en el momento de su publicación. La obra de Mystone era uno de los juegos de carreras arcade en tres dimensiones más vistosos del momento. Sus gráficos SVGA y su paleta de más de 65.000 colores lo convertían en un referente. Además, limitaciones gráficas como el clipping y los errores de texturas que lastraban al primer título, habían sido corregidos aquí. Por si fuera poco, el programa gozaba de algunos detalles visuales sorprendentes hasta el momento, como los daños graduales en las carrocerías de los vehículos, o sus diferentes respuestas ante superficies diferentes. Huelga decir que todo este músculo gráfico suponía una exigencia mayor para el hardware de 1996, y esta secuela volvía a ser uno de esos títulos que solo podían ser disfrutados por el completo en equipos de gama alta. La gran mayoría de usuarios, por ende, no gozarían de una experiencia tan visualmente impactante. El otro frente en el que Screamer 2 supuso un cambio importante con respecto al juego previo fue en el sonoro. No en lo que a efectos se refiere, pero sí a lo musical. En este sentido, donde el Screamer original había acompañado sus rápidas carreras de una música rock marchosa pero ligera, en la secuela se optaría por el género musical que causaba furor en aquel momento, la música tecno. Varias composiciones electrónicas serían las que amenazarían nuestras partidas. Screamer 2 fue el segundo intento por parte del estudio italiano Milestone por hacerse un nombre entre los referentes del género de las carreras arcade, en especial aquellos en tres dimensiones. La secuela estuvo lejos de ser continuista, realizando toda una serie de cambios importantes que alejaban el programa de lo establecido por la primera entrega. Atrás quedaban las carreras urbanas, el rally había venido para quedarse, y este sería el rumbo de la saga en futuros juegos. Aunque de nuevo publicaron un videojuego sobresaliente, Milestone no conseguiría que su franquicia dejase una verdadera marca en años sucesivos. No obstante, si bien no quedaron primeros en la carrera por ser los mejor valorados y más reconocidos de la industria. Su buen hacer con la franquicia Screamer les brancó la reputación suficiente para seguir en activo muchos años especializados en videojuegos de carreras.